del emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al-Tani y el presidente de la República Ollanta Humala. Todo debidamente acondicionado para recibir al ilustre representante de uno de los principales países del Oriente Medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lo que acabamos de escuchar es el himno del Estado de Qatar y seguidamente el himno nacional. ¡Gracias! 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 De esta manera se entona el himno nacional de los dos países del Estado de Qatar y del Perú. El saludo nuevamente por parte del jeque Hamad Bin Khalifa Altani y el presidente de la República Ollantumala quien lo invita al interior de Palacio de Gobierno para una cita protocolar y se estima además que se le estará ofreciendo un almuerzo en honor al ilustre invitado Además se va a firmar una serie de acuerdos que en los próximos minutos vamos a dar a conocer La visita tiene objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y por supuesto de identificar áreas concretas de interés común que a través de la cooperación y el fomento de inversiones pueden desarrollar tanto al Perú como al país del Medio Oriente En el interior de Palacio de Gobierno observamos también el saludo por parte del presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, el canciller de la República, Rafael Roncagliolo, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla Los demás integrantes del gabinete, la ministra de Educación, el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva Martinot Así como el ministro de Energía y Minas, el ministro de Agricultura, Milton Bongese, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal El ministro de Agricultura también, Luis Peirano, entre otros invitados a esta cita oficial Y un almuerzo posterior que va a ofrecer el presidente de la República, Ollantumala Al Emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa Altani, quien ha llegado además con una comitiva impresionante Que ha ingresado ya algunos minutos antes de rendírsele honores a su alta investidura Recordemos que el Emir de Qatar ya había visitado nuestro país durante la cumbre Tercera cumbre de América del Sur y los países árabes, conocida como ASPA Entre el 1 y el 2 de octubre del año pasado Y recordemos en cuyo acontecimiento se firmó una serie de compromisos Que apuntan a estrechar las relaciones entre ambas regiones Es decir, la de América del Sur y la del Medio Oriente Nuestro país en esa ocasión se puso en vitrina y en los ojos del mundo Ante tal acontecimiento que congregó a los principales líderes del mundo Presidentes y jefes de Estado reunidos en esa ocasión Para firmar una serie de acuerdos Bueno, se encuentran entonces en el interior del Palacio de Gobierno El presidente de la República, Ollantumala Y el Emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa Altani A la salida se esperan además los honores respectivos Retornamos más adelante con mayor información Omar, gracias por la información proporcionada desde Palacio de Gobierno En cualquier momento volvemos con usted Amigos, continúe disfrutando de nuestra programación